Iniciamos con la información de la movilidad hablando sobre el vandalismo de las señales de tránsito en la ciudad. La Contraloría se puso a revisar el tema y se dio cuenta que la Secretaría de Movilidad no ha sido la más eficiente para enfrentar esta crisis. Se evidencia la falta de eficiencia de la Secretaría de Movilidad en la ejecución de acciones pedagógicas para hacerle frente al vandalismo de las señales de tránsito. Ese es el llamado que hace la Contraloría de Bogotá. Enfatiza la poca mitigación de la entidad frente a este problema. Es un tema cultural, falta mucha educación en las personas, creo que hay que tomar conciencia de que eso es útil. La mayoría de personas siempre vemos las señales pero si no están pues no hay nada que hacer, toca seguir tratando de llevarlas normalmente, pero el vandalismo sigue siendo igual. En la revisión, el ente de control alerta sobre el alto riesgo del vandalismo puede ocasionar accidentes al notar con claridad las señales de tránsito. Y afecta mucho y la movilidad también porque muchas veces que no sabe uno realmente cuál es la señal que está, sea de prohibido o de información queda uno perdido. Una situación a la que la Secretaría de Movilidad respondió. Dentro de las funciones no se encuentra la vigilancia de las señales implementadas, tampoco capacitará a la comunidad para que ejecute la labor, dado que es función de la policía velar por la seguridad. Sin embargo, se considera importante realizar futuras jornadas para la mitigación del vandalismo. Frente a esta posición, la Contraloría Distrital insiste en la incidencia que tiene la Secretaría de Movilidad para alivianar la crisis. Según los datos, 16.000 señales de tránsito están vandalizadas, mantenimiento que cuesta 1.800 millones al año. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV